Vergüenza, me da vergüenza, vergüenza de vivir emborrachado. Vergüenza, me da vergüenza, vergüenza de vivir avergonzado. Vergüenza, me da vergüenza, vergüenza de olvidar para qué bebo. ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza para qué? Vergüenza, me da vergüenza, vergüenza de beber contando el vero. Beber para olvidar, beber nos da vergüenza. Parece que es ahí donde comienza la cuestión. Beber para olvidar, bebiendo sin parar. Beber para no ver, le da vergüenza. Uy, qué bajón. Uy, qué bajón. Vergüenza, me da vergüenza, vergüenza de ver al mundo tan pareado. Vergüenza, de qué? Vergüenza, de beber. No ves que ya ni puedo estar parado. Uy, qué bajón. Beber para olvidar, beber nos da vergüenza. Parece que es ahí donde comienza la cuestión. Beber para olvidar, bebiendo sin parar. Beber para olvidar, beber nos da vergüenza. Parece que es ahí donde comienza la cuestión. Beber para olvidar, beber nos da vergüenza. Beber para olvidar, bebiendo sin parar. Beber para no ver es una ciencia. Una ilusión. Te va a olvidar, bebiendo sin parar. Qué paidos, bebiendo sin parar. El otro te ha tirado en el suelo. Hola. Hola. Qué lindo. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer mal? ¿Qué te va a hacer? Hola, señor. ¡Oh, soy mi chico! ¿Cuál saludo primero? Hola, ¿sí? ¿Viste? Acá, señor. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy el principito del asteroide B612. ¡Oh, padejito, eh! ¿Qué? ¡Oh, puta! Soy el bebedor del asteroide B612. ¡Wow! ¿Qué haces ahí? ¿Te ves? ¿Para qué bebes? Para olvidar. ¿Se podría saber para olvidar qué? Para olvidar qué... Espera. ¿Para dónde? ¿De qué? ¡Ahí! ¡Ahí, chico! ¡Eh, chiquito! De la boca. Ahí me acordé. Para olvidar que sentimos vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De beber. ¿Para? ¿Entonces dejá de beber? ¡Qué loco, eh! ¡Bien aquí! No, no, para. Con la boticita no te ves, eh. ¿Van a hacer? ¿Y hoy? No me importa si traje acá una. No me importa si traje acá una. Estaba, estaba bien armado. Tome. La tenía borrada. Pero... No entiendo, señor. ¿Para olvidar qué? ¿Para olvidar qué? ¿Sentimos vergüenza y vergüenza de qué? ¡Ay! De beber. ¿El concurse deja de beber? No, 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 no. No podemos dejar de beber. Todos, como varios de las tribunas, necesitan beber. ¿Y para qué todos necesitan beber? Oh, duro el chaco este, eh. Para olvidar que sentimos vergüenza. Ah, entonces yo jamás beberé. Olvidaría mis atardeceres, olvidaría mi flor, olvidaría mis globos. Yo no quiero olvidar. Por lo tanto, jamás beberé. No, 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 no. No, 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 no. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya no. Puta que listo por mí. Buen y guarden la muñe. Voy a buscar a alguien que me lleve porque... Eh, chaco, lo tiene el huerto. Ah, falló la pila, eh. Fuerte. Hola, amigo. ¡Wow! ¡Bacó este borrucho y acá! ¡Pará, pará! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mil quinientos! ¡Tres mil! ¡Wow! ¡Muy mejor! ¿Ok? A ver. A ver, sí. A ver, sí. Yo quiero ver un poco acá, ¿eh? ¡Ahora! ¡Uy! Acá era el problema ahora. Ya nadie aseguró la escalera. ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡Qué extremo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡No, te matan al otro! ¿Me ves? ¡Me ves que es muy bonita! ¡Cuánto borracho! ¡Vamos a ver! ¡Dígame con conocido por aquí! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡Tiene que ser! ¡Lo quiero le gusta el chume! ¡No! ¿Querés? Casi Casi te gusta A ver ¿A dónde vamos? Decime que quede tranquila la gente ¡Oh! ¡Qué frío es! ¡Oh! ¿Cómo lo ves con el tranca ese? ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Oh! ¡Mi novia! ¡Eso no lo sabe! ¡Hola chiquitita! ¡Ah! Estuviste tomando, ¿eh? ¿Ves? ¡Vamos, vamos! ¡Ché! Bárran un poco, me estoy pisando hasta las piedritas acá ¡Ché! ¡Ah! ¡La penchita está allá! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¿Quién sube la escalera ahora? ¿Qué es eso? ¡Párate! ¡Pará! 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 ¡Para! ¡Si quiero un último aplauso! ¡No me voy más! ¡Uno más me voy! ¡Ya lo único! ¡Puño, ché! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.